Un profesor de italiano es responsable de enseñar el idioma italiano a alumnos, estudiantes o aprendices. En general, un profesor enseñará italiano a los estudiantes o enseñará dentro de la educación de adultos. La profesión de profesor italiano es casi inexistente en la educación secundaria. Por lo tanto, un profesor de italiano se dedica principalmente a la educación secundaria y a la educación de adultos. Dependiendo del nivel, el profesor de italiano intentará aumentar el vocabulario y la gramática relacionados con el idioma italiano de los estudiantes a través de la enseñanza. Estas lecciones se pueden llevar a cabo por escrito, pero también por medio de ejercicios de visualización y escucha. El idioma italiano no es el idioma más fácil de aprender, pero tampoco es el idioma más difícil. La mayoría de los estudiantes que toman clases de italiano pueden hacerse entender en unos pocos meses. Un dominio completo del idioma italiano requiere mucha perseverancia. Un obstáculo importante con respecto al idioma italiano es que las palabras italianas no sólo corresponden al idioma holandés. En otras palabras, es importante que los estudiantes trabajen su gramática básica y su vocabulario. Es el profesor de italiano quien enseñará a los estudiantes el idioma italiano dando lecciones educativas. Un profesor de italiano puede hacer esto dando lecciones individuales o lecciones grupales. Dentro del idioma italiano, es especialmente importante trabajar en su vocabulario y en la aplicación de los artículos y preposiciones correctos. El nivel en el que un profesor de italiano enseña depende del tipo de formación o curso. Por ejemplo, aprender a hablar y escribir el idioma italiano de manera completa no se puede comparar simplemente con poder aplicar el idioma italiano con respecto a las vacaciones.